Juga con ella Vuelvela a ver, ve de aquí Mira las dos, los dientes de la ave Dale, duele, otra vez Reparte, dale Miren las dos, que bonitas Dale, trae Por detrás también Por detrás Esa ya que me voy a comer mis uñas Está duro, tíndela Métela, pues tíela Ya la metí Jugar con la espelma, así como las olas La paz en la mente principalmente, Dila Tienes que tener paz mental para controlar cualquier cosa Que Dios te permita Mira las dos Mira la mano de las dos Ponela abajo Removiendo Espérate, mira la mano de las dos Removiendo de la candela La espelma de candela ¿Ya haces el cojo? No Mira, mira, mete la otra Dale, dale ¿La otra? Ajá Ya está No te la vayas a quebrar Porque te voy a grabar un video Ay, ese No te la vayas a quebrar un video